Con motivo del Festival Internacional de las Artes, se desarrolló un concierto de jazz y foxtrop en el Paseo de las Estrellas del Paseo Solotlán, que contó con la presencia de delegaciones invitadas provenientes de Cuba, Venezuela, Colombia, El Salvador y Honduras. Hoy estamos homenajeando nosotros a los 50 años de nuestro teatro con este Festival Internacional y también homenaje a nuestro poeta de cine Rubén Darío, con este festival que ha venido a ser un derroche de creatividad, un aprendizaje con las diferentes delegaciones que nos han visitado. Es por eso que hoy nosotros lo recibimos con mucho cariño de parte del equipo de trabajo de la alcaldía, con nuestra banda musical y con el cuarteto de jazz. Así que estamos muy, muy contentos. Este festival se desarrolla de manera simultánea en Granada, León, Estelí y Masaya. Y en las otras ciudades todo ha marchado bien. Creemos que ha sido un éxito total porque organizar un festival en cinco ciudades simultáneamente no es tan fácil, ¿verdad? Pero hemos trabajado de las manos de la alcaldía de Nifón, hemos trabajado también con el apoyo de Intur, de la Juventud Sandinista, del MECFA y de todo el Instituto Nicaragua en Sepultura y de todas las instituciones que estamos involucradas en ese festival. El festival se lleva a cabo del 9 al 16 de febrero y entre las actividades que se realizan encontramos lectura de poesía, música, danza, exposición de pinturas, entre otras. Para Crónica TN8, Edilson Orozco.